Buenos días. Voy a empezar presentándome. Me han dicho que lo haga yo. La verdad es que creo que soy la persona menos indicada para presentarme, pero en fin, lo haré en todo caso. El hecho de que yo haya sido llamada a un foro como este es que hace no mucho tiempo di a conocer una postura en la que preconizaba, de forma muy resumida, la legalización de todas las drogas, entendiendo por legalización no la barra libre, sino el control de las drogas desde el entendimiento de que ahora mismo están totalmente descontroladas. Y es que esto es lo que suele pasar cuando un negocio se deja en manos de criminales. Lo que a algunos les ha podido llamar la atención de mi propuesta no es el contenido, porque no he dicho nada nuevo. Quizá lo único que he hecho ha sido sistematizar una serie de conocimientos, pero que ya estaban por ahí, agruparlos y explicar sistemáticamente cuáles son los argumentos que algunos nos llevan a preconizar como sistema en relación a las drogas su control por parte del Estado. No es eso lo que ha debido llamar la atención. Son muchos los que lo sostienen y la mayoría con muchos argumentos muchísimos mejores que los que yo pueda aportar. Lo que quizá llamó la atención en un principio era el lugar del que yo venía. Yo vengo y he aprendido todo lo que sé sobre las drogas del mundo de la prohibición. En el mundo de la prohibición, hace 20 años, empecé primero como magistrado de la Audiencia Nacional, de la Sala de lo Penal, es decir, la sala que juzga los casos de narcotráfico, no de pequeño tráfico, sino de gran narcotráfico. Dicho de otra manera, yo nunca vi un caso de menos de 5 toneladas de cocaína. Y de ahí pasé a la Dirección General del Plan Nacional contra las Drogas. Es decir, que me he criado en la represión, lo he aprendido todo en el mundo de la represión. Y ese mundo es el que me empezó a abrir los ojos y el que me llevó a plantearme que algo no estaba funcionando. Bien, es verdad que ese aprendizaje lo hice fundamentalmente en Naciones Unidas. Cuando empecé a acudir a reuniones de Naciones Unidas en representación del gobierno español, empecé a ver todas las incoherencias sobre las que se fundamentaba el prohibicionismo. Empecé a darme cuenta que la prohibición rechazaba las evidencias científicas y se basaba en una serie de argumentos o de motivos racistas, morales, económicos, políticos, pero que se perdían de vista dos puntos fundamentales. Uno, el que acabo de decir, la evidencia científica, y otro, la protección de los derechos fundamentales. A partir de esa convicción, poco a poco, seguí estudiando el mundo de las drogas y poco a poco me fui convenciendo de que la prohibición no solo no funcionaba, sino que además no podía arreglarse, cualquier intento de arreglarla es inútil, la prohibición ha ido cada vez a más, el siglo y pico que llevamos de prohibición, lejos de suavizar sus posturas, para lo que ha servido es para endurecerlas cada vez más, para preconizar regulaciones en todo el mundo cada vez más intensas. Y así es como desemboqué en la convicción que hice pública hace un año y pico, escasamente, cuando salí del armario con un libro de divulgación, preconizando la legalización de todas las drogas. Naturalmente, la primera crítica ya la he servido en bandeja. Provengo de la prohibición, provengo de la represión, la ejercité, la ejercité convencida en aquel momento, hasta que poco a poco me convencí de que era una gran equivocación. Sin embargo, aunque esto sé que es objeto de crítica en muchos sectores, porque una cosa sí he comprobado, también en el mundo de la droga y en el mundo canvárico hay posturas fundamentalistas, también las hay, las he comprobado hace no mucho tiempo, pero bueno, creo que esta es la razón por la que insisto, a pesar de que se me pueda criticar. Sin embargo, se me llama para que acuda a foros de este tipo o para que apoye el trabajo de las asociaciones canábicas o de los clubes canábicos. Y con esta introducción, con esta presentación, voy a entrar a hablar un poquito del cannabis. Bien, es verdad que algunas de las cosas que voy a decir, algunos de los que estáis en la sala ya me las habéis oído varias veces, pero en fin, como me sois fieles y me seguís allá donde voy, pues bueno, este es el precio que tenéis que pagar. Espero que haya al menos alguien que no me haya oído nunca y no se aburra escuchándome otra vez. Vamos a ver, el cannabis no es igual que las demás sustancias que están sometidas a una fiscalización similar. Algo tiene el cannabis que no puede ser tratado como las drogas a las que la regulación de Naciones Unidas les está dando el mismo tratamiento, la heroína, la cocaína, drogas de síntesis, etc. Algo tiene, probablemente lo que tiene es que no es una droga, o que al menos no lo es definido desde parámetros médicos, desde parámetros científicos. Y en el caso de que sea una droga, lo que está claro es que no es equiparable a las otras que están prohibidas y, en su caso, podría ser más equiparable a algunas de las drogas que no están prohibidas. Quizá esto sea también la razón por la cual en muchos foros se preconiza que el cannabis tenga una regulación si no idéntica, pero al menos similar a la que tiene el alcohol y el tabaco, que son drogas, que claramente son drogas. El cannabis tiene muchas peculiaridades. Su estudio es totalmente multidisciplinar. Aparece en muchísimos lugares alguna referencia al cannabis. Es un producto que es onnipresente y lo es en todo el planeta. No es una droga o una sustancia que esté localizada geográficamente, sino que está extendida por todos los sitios. Además, siendo un producto que en principio está prohibido o al menos sometido a una intensa fiscalización internacional y nacional, sin embargo, genera una actividad comercial lícita, una enorme actividad comercial lícita, lo cual es un contrasentido. Pero piensen lo que sería, o imagínense, esta misma feria, pero alrededor de la heroína. Impensable. Sería totalmente impensable. Es decir, que la peculiaridad que tiene el cannabis respecto de otras sustancias es que dentro de la prohibición, e insisto, y luego si nos da tiempo lo vemos, la prohibición internacional del cannabis está en el mismo nivel que la heroína o la cocaína, exactamente en el mismo nivel, sin embargo, dentro de esa prohibición se crean bolsas de legalidad y bolsas de permisión que explican que esto esté pasando ahora mismo. Respecto de ninguna otra sustancia, veríamos una feria. No hay asociaciones que preconicen la forma de utilizar la heroína. No hay clubes de cocainómanos, al menos con la visibilización que tienen los clubes canábicos. Luego, alguna peculiaridad tiene el cannabis respecto de las demás sustancias que hace que algo como esto sea posible. También hace que sea posible una actividad comercial lícita muy intensa. Y no nos engañemos, lo digo porque románticos hay en todos los sitios. Las multinacionales han entrado en el mercado del cannabis. Algunas han entrado y ya se publicitan, otras están agazapadas a la espera de que se generen más procesos de legalización o de normalización como los que se han iniciado recientemente en Washington o en Colorado. Además, respecto del cannabis, los movimientos sociales que gravitan a su alrededor no pretenden esconder la sustancia, su uso o su tráfico, sino muy al contrario, visibilizarlo. El mundo canábico no se esconde. Bien, es verdad que en España, al menos, en sus orígenes se disfrazaban como asociaciones que se dedicaban a todo tipo de cosas. Hasta que llegó un momento en que, bueno, empezaron a inscribirse en los registros como era, como asociaciones de consumo de cannabis. Pero no se esconden, se visibilizan. Si uno se mete en internet, el número de páginas canábicas es imposible de abarcar. Existe una prensa canábica considerable. Es decir, que a diferencia de lo que ocurre con otras sustancias, se tiende a visibilizar y no a esconder. Con los consumidores se ocurre lo mismo. Pocos consumidores de heroína van contando que son consumidores de heroína o van haciendo alarde, entre comillas, de ello. Sin embargo, respecto del cannabis, sí existe esa faceta promocional. Quizás esto es posible porque los consumidores de cannabis son totalmente heterogéneos. No hay una edad para consumir cannabis. Porque ahora mismo, en el caso español, son tres las generaciones que consumen cannabis. En una misma familia hay abuelo, padre e hijo que están consumiendo cannabis. No es una droga que esté vinculada a una clase social. Hay otras drogas que, sin embargo, están altamente vinculadas a una determinada clase social. No es una droga que requiera un movimiento de reivindicación. Es decir, no está asociada a la reivindicación de nada. Es más, la mayoría de los consumidores lo consumen porque quieren. No porque lo vinculen a ninguna reivindicación, ni política, ni social, ni de ningún tipo. Tampoco es una droga que tenga prevalencia en un sexo o en otro, sino que está perfectamente distribuida. Y además, para consumirla no se requiere ningún motivo. No se tiene que buscar la inspiración, no se busca huir de una situación desagradable, no se busca un estatuto de irresponsabilidad, no se busca nada de lo que está vinculado íntimamente al consumo de estas sustancias. Simplemente se consume porque se quiere consumir. Es una sustancia que tiene centenares de nombres. No los voy a enumerar porque los conocéis vosotros infinitamente mejor que yo. Pero algunos de ellos son curiosos. Por ejemplo, hay sectores donde se habla del fármaco amable o del fármaco cordial. Se conoce desde muchos siglos antes de Cristo. Desde muchos siglos antes de Cristo hay evidencia científica escrita de la existencia del cannabis. Pero hay vestigios de su utilización muchísimo antes. Y luego están todas esas anécdotas que se ligan con el cannabis. Que sí es un cultivo fregona y podría acabar con los efectos de Chernóbil. Por las peculiaridades de la planta, tiene unas raíces muy potentes que destruye la tierra que tiene por debajo. Se dice que es capaz de arrastrar situaciones de contaminación extrema. También que es un cultivo muy agradecido, no solo por lo fácil que es sacarlo adelante, sino porque una vez que se ha cultivado deja la tierra perfectamente preparada para un cultivo posterior. Es decir, no es de esas plantas que dejan el terreno yermo. Es decir, en ese sentido podemos decir que es una planta tremendamente agradecida. Por otro lado, y esto es una circunstancia sobre la que tendríamos que empezar a reflexionar, el cannabis aparece como avanzadilla de cualquier propuesta de legalización. Es decir, son muchos los sectores que han proponido una legalización genérica de las drogas, consideran o consideramos, porque me incluyo, que hay que ir a un modelo escalonado. Es decir, que no se pueden legalizar todas las drogas de golpe, sino que hay que ir a un modelo poquito a poco. Por una sencilla razón. La prohibición es la situación que hemos vivido todos. Ya no queda nadie que haya vivido el mundo de la legalización, porque esto de la prohibición echó a andar a principios del siglo pasado. Por lo tanto, no queda ninguna persona viva que haya vivido la legalización, o mejor dicho, que haya vivido la permisión. Con lo cual, la historia de la legalización nos viene sin ninguna experiencia previa, nos viene sin libro de instrucciones, naturalmente. De tal manera que hay que proceder un poquito por el sistema de prueba-error. Y para lanzarse a la aventura de la legalización, que desde luego da vértigo, a mí al menos me da vértigo, porque 100 años de prohibición es mucho, pues parece conveniente iniciar por la sustancia menos problemática, pero que a la vez es la más consumida. Es la menos problemática porque sus efectos secundarios son pocos, porque el síndrome de abstinencia, en el caso de que exista, y algunos lo niegan, desde luego no es aparatoso, porque no se puede hablar de efectos mortales, es decir, nadie se muere por fumarse ni uno ni 300.000 porros. La gente se muere de cáncer, de pulmón, de cirrosis hepática, fin, de todas estas cosas. Por otro lado, el cánabiz requiere un aparato de reducción de daños muy pequeño, si se compara con el que requeriría, por ejemplo, o el que requiere de facto la heroína. Por eso muchos preconizamos que la legalización tendría que ser escalonada y empezando por el cánabiz. Con el cánabiz se corren menos riesgos, se satisface un abanico mucho más amplio de consumidores, el aparato comercial ya funciona, es decir, no hay que empezar a decir ¿y ahora cómo producimos el cánabiz? ¿y cómo lo empaquetamos? ¿y cómo lo vendemos? Eso se está haciendo ya, con lo cual no se requiere esa infraestructura comercial y legal que, sin embargo, requeriría poner en funcionamiento la heroína de manera legal. Y, por ejemplo, la Comisión Global de Política de Drogas, que, como saben, en 2011 lanzó su propuesta de cambiar de rumbo en materia de drogas y empezar con el cánabiz, o el informe de la OEA, que ha hecho exactamente lo mismo, ha dicho empecemos con el cánabiz, o yo misma insisto que preconizo el sistema escalonado. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de una cosa, ya sé que esto hay mucha gente que no lo quiere hoy, pero al menos tenemos que plantearnos la posibilidad, no la seguridad, pero sí la posibilidad, de que si el movimiento de legalización del cánabiz se sigue extendiendo por el planeta, y esto ya parece que es imparable, el movimiento de legalización de todas las drogas probablemente se verá desinflado. Probablemente las demandas de legalización globales se vean, por decirlo de alguna manera, perjudicadas por la legalización del cánabiz. Ya sé que esto lo nega mucha gente, pero es una de las posibilidades. El movimiento antiprohibicionista general puede desinflarse si se consigue una normalización del cánabiz, aunque solo sea porque el mercado de consumidores de cánabiz es el más amplio del planeta. Si se compara con las demás sustancias, Naciones Unidas, que da unas cifras muy conservadoras, pero precisamente por eso las quiere utilizar, habla de 160 millones de consumidores de cánabiz en el mundo frente a 16 de heroína y 16 de cocaína. Es decir, que se satisfaría un abanico tan amplio que probablemente lo de la legalización de todas las drogas se nos viniese un poquito abajo y nos quedásemos cuatro nostálgicos manteniéndolo. Pues bien, a pesar de la prohibición internacional del cánabiz, que todos conocemos, pues en muchos países el cultivo, la producción, el comercio, el tráfico y el consumo o están normalizados o tolerados prácticamente o están ya en vía de legalización. Los clubes cánabicos son un ejemplo clarísimo. Los clubes cánabicos son ese oasis de permisión que ha surgido dentro de la prohibición y además con la estrategia que se ha llamado estrategia desde abajo. Es decir, aprovechar los resquicios legales que permitan una cierta no persecución para sobre ellos blindar un régimen legal dentro de la prohibición. Hay muchos datos interesantes en relación al consumo del cánabiz. Uno lo acabo de dar, 160 millones de consumidores en todo el planeta. De las posibilidades médicas del cánabiz no se puede dudar. Es más, los a veces científicos en esta materia han llegado a una especie de punto muerto. En el ámbito científico, sobre todo de la bioquímica, ya se sabe que el cánabiz tiene propiedades terapéuticas. Pero la situación en la que se encuentran los investigadores del cánabiz es, ya lo tenemos claro, ya nos queda muy poco por investigar, quizá alguna enfermedad más, pero el principio ya estaba establecido, el cánabiz tiene propiedades terapéuticas considerables. Pero la situación legal en la que se vive hace, hasta cierto punto, inútiles todos estos avances. Es decir, la bioquímica ha llegado mucho más lejos que la ley y están en punto muerto. Cualquier avance es un avance meramente teórico, pero no se lleva inmediatamente o se lleva con muchas restricciones a la utilización médica de la sustancia. Como os he dicho antes, es que en materia de drogas, y de cánabiz también, desde el principio de la prohibición se olvidó la evidencia científica. Se olvidó por completo y fue sustituida por una serie de prejuicios o por una serie de motivaciones que no tienen nada que ver con la salud pública, nunca tuvieron nada que ver con la salud pública y que tienen que ver con intereses económicos, intereses políticos, con posturas racistas, posturas moralizantes, entendiendo por moralizantes la peor acepción de la palabra. No posturas éticas, sino el miedo, en definitiva, a que otros puedan llegar a ser felices. En varias ocasiones he hablado de que la marihuana es una droga omnipresente. A lo que me refiero con ello es a que muchos movimientos sociales, y sobre todo movimientos musicales, han tenido siempre su droga de cabecera. Pero la marihuana ha convivido con todas. Nunca ha necesitado ser la droga estrella o la droga estandarte de ningún movimiento. Si echamos la vista atrás, la marihuana empieza a popularizarse en los clubes de jazz en Estados Unidos, una vez que la introducen los mexicanos. Pero cuando los músicos de jazz adoptan la heroína como droga de cabecera, sin embargo, no abandonan la marihuana, convive con ella. El rock and roll también tuvo sus drogas, anfetaminas, cocaína, los nuevos sedantes, calmantes, etc. Pero tampoco se desbancó a la marihuana. La época de la psicodelia se abanderó alrededor del LSD, pero tampoco se eliminó por completo la marihuana. Luego se ha habido movimientos que han hecho de ella bandera, pues los, bueno, algunos movimientos de todo tipo, desde los seguidores de Haile Selassie, que probablemente no es la mejor propaganda, pero bueno, hasta todo el movimiento reggae. Pero en la música culta del rock también entró la marihuana. Hay una anécdota en la que se cuenta cómo Bob Dylan introdujo a los Beatles en el consumo de la marihuana. Ellos no habían entrado nunca. Gracias. Gracias.